Si tu piel Buenas noches, hoy estamos acá en Perfect Sunset School en la premiere de la película Kiss by God de Andy Irons En esta nota les vamos a mostrar un adelanto y además vamos a estar entrevistando a algunos invitados del evento para que nos cuenten su opinión sobre este film Y si no pudiste venir, no te preocupes el viernes 14 van a estar proyectando otra vez el film aquí en Perfect Sunset School El título mundial El título radical Competitivo El animal La razón por la que se hizo eso fue por mí I was maybe the extra knife in his side because that morning the waves were huge it was like 10 to 12 feet and then all of a sudden this really big wave comes in and I whip around to go but as soon as he saw me going he's like oh fuck this if he's going I'm going that's what he's thinking because that's what I would have been thinking so he just whips it gave a couple paddles I remember coming right up on him and going see ya you know joking around but then I said see ya and I was like oh shit he could really get hurt on this wave but then you know four seconds later I just hear the whole channel erupt the wave blew out I couldn't believe he made that I was like fucker World title Biggest title Radical Competitivo animal Well we're here with the Anthony Flinkie campeón de surf de Costa Rica bicampeón porque este año volvió a ganar así que es un honor tenerlo con nosotros y le vamos a preguntar sobre la película que te pareció te gustó la película Bueno si creo que trae un mensaje muy positivo y que llega un poco como al corazón de niño siempre crecí bueno tengo 24 años ahorita y Andy se murió en 2010 no sé si de niño siempre las pantas todos los pantas Billabong que compraba venían con videos de él y pues fue una motivación muy grande para varios amigos acá en el pueblo y hasta el día de hoy pues sigue siendo una inspiración a seguir creo que si tiene su tema de las drogas y todo demás pero su corazón de él es gigante y se siente la energía y pues he estado en lugares que él ha estado en Hawaii he estado el pasado tiempo en la casa de World con Carlos Muñoz y he estado sentado donde él ha estado sentado entonces como que me pongo en sus pies y es una película muy buena me motiva demasiado en dos días me voy para Japón al mundial de la ISA a competir y a representar a Costa Rica y Santa Teresa y demás entonces vi como ver esta película días antes de irme a competir tal vez el evento más importante del año para mí es como wow que más puedes pedir muchísimas gracias por darnos esta nota queremos saber también cómo te estás preparando para tu competición que mañana ya así que son las últimas horas ya seguramente antes de irte si de hecho eso es como la última reunión con amigos que tengo la semana pasada estuvimos entrenando en Playa Hermosa en Jacó con el entrenador del equipo y todo el equipo fue un entrenamiento muy exigente de endurance y muchas competiciones muchos hits pues nos estamos preparados creo que los tres competidores vamos al mismo nivel de hecho de mi parte me siento un poco como siento una sensación que me va a ir bien como que algo me está atrayendo a llegar lejos y espero ganar mi primer hit y tener una buena sesión en Japón bueno te deseamos lo mejor y que nos sigas llenando de premios como estás queremos preguntarte tu opinión sobre la película que te pareció la disfrutaste si me encantó la verdad buena iniciativa de parte de Gustavo y Perfect Sunset una película muy profunda con bastante crudeza lo que es la vida del surfing las experiencias que los surfeadores buscamos en el agua la adrenalina un poquito de aventura partner share time wave es increíble como un hermano como la familia puede integrarse unir destruir también pero bueno parte de la vida altos y bajos surfing bueno y hay algo en lo que te haya sentido identificado con la película o con el personaje principal bueno la verdad casi todos los surfeadores tenemos algo en común y es como un dolor o alguna cólera ira algo que sacar por dentro lo sacamos surfeando sacamos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas pienso que todos tenemos un poquito de Andy Iron por dentro también lo positivo y lo negativo pero bueno siempre hay que tomar lo bueno y lo malo y hacer un balance a eso bueno es una buena terapia el surfing así que a seguir surfeando olas como un templo religiosamente bueno muchísimas gracias y veo el sol nacer bajo mis pies y veo otro a morirse con el amanecer y creo que estoy llegando a la conclusión que el mundo no estaba hecho para nosotros dos